Buenos días, buenas tardes, buenas noches a quienes nos ven y sintonizan y apoyan este ejercicio comunicativo que es el proyecto Desde Abajo. El día de hoy nos encontramos con un referente hoy en la comunicación comunitaria, alternativa y popular en el país, es don José Alberto Tejada, quien nos abrió las puertas de su canal para poder venir a conversar un rato con él. Muchas gracias, José Alberto. A ti, muchas gracias, Felipe. Bueno, la idea de hoy es conocer un poco de la historia de ustedes como medio, pero también nos gustaría empezar, digamos, que nos cuentes cuál es el papel que tienen hoy los medios de comunicación en Colombia. Pues los medios de comunicación habría que separarlos como en dos categorías. Los que llamaríamos los medios de la matriz mediática predominante, que son los medios grandes, los medios tradicionales, que están interesados en mantener el estatus quo, que son ventrílocos del poder, poder político, poder económico, poder social. Y está el otro espectro, que es el de los medios llamados independientes, alternativos, comunitarios, de provincia, que muchos de ellos se hacen contracorriente porque ni hay financiación ni hay garantías para el ejercicio periodístico, puesto que estos tienen como premisa fundamental la conexión cercana con las comunidades y, por lo tanto, con sus realidades. Entonces, es un periodismo más testimonial. El primero es un periodismo de referencia, es un periodismo de ruedas de prensa, de comunicados oficiales, de voces muy reconocidas. Y el segundo es un periodismo de testimonio. No hay otra forma. El periodismo comunitario, alternativo, se tiene que hacer desde el territorio porque no se puede hacer desde el computador. Cuéntenos cuál es la historia de este ejercicio del Canal 2, cuándo nace y cómo han logrado mantenerse en el tiempo. Yo tengo que comenzar por decirle que el Canal 2 es una división de medios de la Corporación Cívica Daniel Guilar Secán, que es una ONG vallecaucana que tiene 48 años de trabajo en el Valle del Cauca y en algunas zonas del norte del Cauca. Nuestro trabajo comenzó con la obra del sacerdote belga Daniel Guilar, un sacerdote que llegó a Colombia y a Cali a principios de los 70 y que lamentablemente el ejército colombiano lo valeó y producto de ello murió en el año 85. Quienes dirigimos a Secán aún hoy somos todos herederos de la obra del padre Daniel Guilar en el sentido de que fuimos formados al lado de él, de su prédica, de su filosofía. Daniel Guilar era un hombre que decía que los colombianos jugábamos a hacer la guerra porque no sabíamos que era una guerra, que los europeos habían tenido en el siglo pasado dos guerras y que no había una sola familia europea que no tuviera un lastre de esas guerras, por quiebras económicas, por desarraigos, por huérfanos, por viudos, etcétera, etcétera. Pero también decía que Colombia era un país que tenía sólo dos clases, los muy ricos que son muy poquitos y los muy pobres que son muchos y que no había una enorme clase social media que sirviera de colchón de mecanismo de movilidad social y económico para las mayorías y que esa era la diferencia entre nosotros y la Europa occidental. Que allá en Europa occidental los muy ricos eran muy poquitos, los muy pobres eran muy poquitos, pero había una enorme clase media que permitía esa movilidad y esa cohesión social. Que había que apostar a eso. Y también nos decía que había que hacer la apuesta por la vía política, por la vía cívica, ciudadana. Que el papel era formar ciudadanos e informar ciudadanos. Porque si no había ciudadanía, pues había masa. Y la masa era fácilmente manoseable, manipulable por cualquiera que hablara bonito o tuviera un discurso caudillista o cosa parecida. Entonces nosotros, a instancias del trabajo de SECAM, desde 1988 comenzamos a hacer radio. Pasamos por varias emisoras de aquí de Cali, unas 5 o 6 emisoras, hasta el año 2002. Y en el año 2002 paramos, tuvimos una época muy dura, muy económicamente muy complicada, cuando la crisis financiera de los años 90, en el año 99 que se cerraron las cooperativas y el sector financiero cooperativo. Nosotros tenemos una cooperativa de microcrédito, eso fue terrible. Y en el año 2006 comenzamos de nuevo, pero en televisión. Y comenzamos en este canal. Este canal tiene 21 años de existencia. En el año 2011 se presentó la oportunidad de que SECAM adquiriera el canal y desde esa época es de la corporación. Y lo hicimos con la expectativa de convertirlo en un canal de señal abierta sin ánimo de lucro, porque en esa época todavía la Comisión Nacional de Televisión existía y existía esa fórmula. Los canales de señal abierta sin ánimo de lucro que sirven a tres tipos de entidades, a las alcaldías, a las universidades y a las ONGs de reconocida trayectoria. Nosotros cumplíamos esa tercera condición, pero cuando adquirimos el canal en el 2012 se acabó la Comisión Nacional de Televisión, nació la Autoridad Nacional de Televisión y desde el 2012. Hasta hoy inclusive nunca más volvieron a sacar canales de señal abierta sin ánimo de lucro. Eso explica pues que nos obligó a hacer un giro, a pensar cómo íbamos a mantenernos porque nuestra expectativa puede salir por los diversos caloperadores. Pero el propósito fundacional de por qué estar aquí era para que el canal de televisión sirviera como matriz de una propuesta de medios. La propuesta de medios incluía una emisora comunitaria. No hemos logrado tener como emisora comunitaria en AFM. Hemos hecho dos intentos y no ha sido posible, pero tenemos una emisora digital, secanestereo.com y tenemos una revista digital, secanestereo.com. Entonces la idea es que el canal, la revista y la emisora vayan constituyendo una matriz de medios propia para eso que dije ya hace un rato, para formar e informar ciudadanos. Porque ese es como el papel central de secan y de sus canales. Digamos, ¿cómo ha sido el ejercicio de ir ganando audiencia, de ir llegándole a las comunidades antes de esta coyuntura que estamos viviendo? ¿Cómo ha sido ese proceso? Ha sido un proceso básicamente de línea editorial. Es decir, cuando nosotros adquirimos este canal, aquí habían programas de chamanes, de brujería, de tarot, de niñas en bikini, de cosas de esas. Nosotros sin ningún tipo de mojigatería lo que dijimos es, eso no es nuestro interés. Nuestro interés es sacar un canal más informativo que de entretenimiento. Entonces nuestra parrilla poco a poco se ha ido consolidando como una parrilla informativa. O sea, tenemos algunos programas de entretenimiento, pero son muy pocos. Tenemos algunos programas de variedades, pero son muy pocos. Casi toda nuestra parrilla es una parrilla informativa. Aquí retransmitimos en alianza con otros medios, noticieros, documentales, productos, producción de contenido, incluso de personas particulares que juzgamos interesantes, siempre con esa línea que dije al principio. Formar e informar ciudadanía. Ese es nuestro eje. Entonces, eso explica por qué estamos tan cerca de la gente, porque pues para poderlo hacer tenemos que estar allá. En este tiempo de trabajo, ¿cuáles han sido las principales dificultades por las que han tenido que pasar? Pues la principal es la económica, la financiera, porque esto es muy, esto es, yo digo pues con mucho respeto, esto es como tener una querida que uno quiere mucho, pero le saca mucha plata y no más. Aquí nosotros, si no tuviéramos el apoyo de la mamá que es SECAM, pues sencillamente tendríamos que haber cerrado esto hace mucho rato, aunque SECAM está pasando las verdes de las maduras ahora por producto de la pandemia y producto antes de la guerra, porque teníamos apoyos muy consolidados antes de comenzar el gobierno del actual presidente Duque, pero con esa matanza que comenzó a darse en Colombia desde el año 2019, 2018-2019, los proyectos que teníamos de cara a la región se suspendieron, porque primero la cooperación internacional dijo no, no le ponemos un peso más a Colombia si el gobierno no da claras muestras de que está defendiendo y consolidando el proceso de paz. Y después viene la pandemia y nos acaba de complicar las cosas, pero bueno, hasta ahora hemos, ahí hemos ido sobreviviendo, esa es la principal. La segunda es que ahora, producto de lo que hemos hecho, de la línea editorial nuestra en este paro nacional, que es línea de contrainformación, pues esto ha sido un sisma. Yo además de ser líder de SECAM y del canal, soy dirigente gremial, o he sido dirigente gremial en el Valle durante muchos años, y tengo que decirles que el gremio con de que era miembro de su multidirectiva me zancó, me dijo que por ahora no podía seguir ejerciendo. Los empresarios amigos que me daban pauta en todo esto, porque éramos amigos, teníamos una cercanía, pues me retiraron la pauta porque dijeron que mi decisión editorial era absolutamente contraria a lo que a ellos les interesaba como marcas de sus empresas, eso también es legítimo, eso está bien. Uno tiene que ser consciente de que cuando toma decisiones asume consecuencias. Bueno, don José Alberto, cuéntenos por qué deciden tomar la posición de cubrir la coyuntura de la manera que lo están haciendo acá en Cali. ¿Cómo es esa discusión que tienen como medio para salir a las calles a hacer el ejercicio de la contrainformación? Porque nosotros desde el 21 de noviembre del 2019 cubrimos la jornada 21N y cuando cubrimos la jornada 28 de abril el contraste era muy, muy notable. El 21 de noviembre fue una fiesta, eran los muchachos, básicamente universitarios, en una fiesta democrática, protestando pero de manera festiva, con guacharacas, con maracas, con acordeones, con guitarras, con tambores, con sinfónicas y mucha gente en torno a esos muchachos universitarios que le estaban diciendo a Duque, ojo, 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 pero era eso. Cuando venimos el 28 de abril encontramos muy poco muchachos universitarios, muy poco. Estuvimos cubriendo y percibimos que también había muy poco adultos. En el 21 de noviembre vimos niños, vimos mascotas, vimos adultos, vimos ancianos. En el 28 de abril vimos, pero en una cantidad mucho menor y vimos muchos muchachos sueltos, que no eran como de universidad, eran muchachos. Y nosotros, eso ya nos comenzó a llamar la atención. Segundo, el 28 de abril sentíamos espadas en el ambiente, sentíamos como una especie de rabia contenida, que no se había vivido el 21 de noviembre. Y en tercer lugar, por lo que ya les dije, porque yo he sido dirigente gremial, a mí un compañero líder del gremio del centro de Cali, de vendedores ambulantes, me llamó la noche anterior, el 27 de abril, y me dijo, José Alberto, tenemos información confiable de que mañana van a saquear en el centro. Y no somos nosotros, no somos nosotros los organizadores, ni son nuestros vendedores. Póngase pilas. O sea, él me alertó. Entonces yo me fui yendo y cuando íbamos aquí muy cerquita del Parque de las Banderas, observamos que habían unos civiles hablando con unos policías. Y a mí me llamó la atención, pero al ratico, más o menos a unos 50 o 70 metros, ¿cuál no se había dicho? Opega, que eran los mismos civiles que yo acababa de ver, estaban golpeando la fachada del Banco de Colombia al frente de la Universidad de San Fernando. Y entonces cuando yo veo eso, yo digo a mis periodistas, ojo, pilas, aquí pasa algo. Entonces ya nos pusimos en estado de alerta. Entonces comenzó a irme hacia el centro. Yo me voy más o menos rápido y efectivamente yo me meto al centro cuando yo llego a la quinta con quinta. Yo desde la quinta con quinta comienzo a ver que la plaza de Queicedo, que estaba a unas seis cuadras, se veía humo, se veía movimiento como de situación irregular. Y comienzo a bajar y en la quinta con diez, ahí hay ya cosas extrañas, en la quinta con novena, perdón, en la quinta con diez, en la quinta con once, que ya es la del parque de Queicedo, y en la quinta con novena antes. Entonces yo me volteo y me voy con mis colegas al centro. Y sí, comenzamos a ver gente que anda hasta con carritos de esos, de carritos de supermercado, llenos de computadores, licuadoras, cosas. ¿Y esto qué es? Y la gente, gente que venía marchando, le decía a esos que venían con los carritos y con cosas en la mano o en talegos. Ellos están robando, ellos están robando y buscan a la policía y la policía. Entonces yo llego con un grupo de ellos hasta la calle novena con carrera novena esquina, en la sede de la asamblea departamental de Cali. Y ahí en esa esquina, en esa puerta, están más o menos unos quince policías. Y yo me les acerco y les digo, señor policía, mire, aquí viene la gente diciendo que esta gente está robando y ustedes, ¿por qué no los detienen? Si no van a dar la vuelta y van a seguir robando. Y un tipo con cara de muy poco amigo me dijo, eso no es problema mío. Y se volteó y me fue hablando solo. Ahí yo dije, aquí hay un guión. Esa fue mi hipótesis de entrada, aquí hay un guión. Aquí lo que quieren es que esto les salga de madre. Entonces me alerté, me senté con mis colegas por la tarde y les dije, muchachos, yo creo que esto aquí se va a complicar. Hay que tener una especie de acuartelamiento periodístico de primer nivel. Ahora nadie va a pedir permiso, ahora nadie me vaya a enfermar. Aquí tenemos, hermano, que estar dispuesto a lo que va a pasar. Y efectivamente comenzamos, nos fuimos a la calle y comenzamos a oír la información de los medios predominantes. Y dijimos, no, 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 no. Aquí hay que jugársela por la contrainformación. Y entonces la instrucción que se dio aquí fue, vamos a contrainformar. Vamos a ponerle voz y rostro a los muchachos. ¿Por qué? Pues yo fui joven en los 70. Yo era un adolescente cuando en 1968, cuando en mayo del 68. Y además he estudiado el tema por razón de mi oficio. Y yo dije, hermano, aquí estamos ante un mayo, un abril y un mayo. El primero de mayo me confirmó a mí que íbamos por un mayo del 2021, pero ya no en París, sino en Colombia y en Cali. Y eso me reforzó más mi hipótesis. Con una diferencia. En mayo del 68 los que se rebotaron fueron los universitarios parisinos. Pero esos universitarios mandaron al carajo a todo el mundo. Al gobierno, a la iglesia, a las centrales obreras, a los gremios económicos, a todo el mundo. Ustedes no iban para nada, les decían. Y aquí muchachos inorgánicos a centrales obreras, a centrales estudiantiles, a centrales agrarias, a partidos políticos, a iglesias, están diciendo al carajo todo el mundo. Gobierno y todo el mundo para el carajo. Nadie nos representa. Nosotros somos los jóvenes de la barriada. Ahí me alerté. O nos alertamos mismos. Esto hay que ponerle voz y rostro a los muchachos. Y esa fue la explicación de por qué decidimos jugárnosla por ahí. Y hoy día confirmamos que es lo que teníamos que hacer. Nos ha generado muchos problemas, pero también la certeza de que estás haciendo lo que tenías que hacer, lo correcto. ¿Cómo fue ese primer contacto con esa juventud popular que estaba tan caliente que consolidó un ejercicio de un levantamiento popular urbano juvenil que nunca se había visto en el país? Yo creo la primera... A ver, nosotros salimos primero de mayo, estuvimos en Puerto Resistencia, estuvimos temprano hasta las dos o tres de la tarde y volvimos por la noche. Por la mañana los muchachos que estaban, digámoslo, como liderando ese punto emblemático de Puerto Puerto Resistencia, me permitieron a mí subir a mi camarógrafo a los dos, ¿cómo llaman estos camiones? Pues esas, ¿cómo llaman? Los containers, que tenían dos contenedores, tenían. Entonces yo subí a un camarógrafo a cada contenedor para hacer la toma masiva y todo muy bien. Por la noche volví y le pedí a los mismos muchachos de la mañana bueno, no sé si es lo mío, porque estaban ya encapuchados, que me dejaran subir al camarógrafo para hacer la toma. No. Uno me dijo que sí y ya iba para arriba cuando arriba uno, venga, 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 venga. ¿Usted por qué quiere subir su camarógrafo aquí? No, pues para hacer la toma. No, 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 usted lo que está buscando es rating, se va de aquí, Canal 2 se va de aquí. Y nos sacaron. Ustedes ya los que están hoy se tienen que ir. Bueno, nosotros nos vinimos. Pero, como yo digo que yo soy como las cucarachas, me van sacando yo hoy para adentro. Entonces yo al otro día volví. Y volví, entonces llegué con cuidado, hablé con alguno que más o menos uno conocía, que algún amigo lo ha puenteado. Y ese nos dijo, no, venga, vamos a hacer unas... Y entonces comenzamos entrevistas cuando de pronto se me viene uno de los supuestos como voceros o líderes. Y me cogió el celular con el trípode que teníamos de mano y le dijo a mi camarógrafo, me saca nada, no me saca nada, pásenme todo eso, bórreme todo eso. Y yo, vení, 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 vení. Yo no estoy filmando ustedes, yo estoy haciendo tomas con la gente. Yo soy el director del canal, a mí no me interesa dañarles a ustedes su trabajo, pero no me va a dañar el trabajo nuestro. Ya le dije, entonces se me vino y se me acertó por aquí, me dijo al oído, bórreme todo eso, no nos obliga a hacer groseros con usted. Así, me dijo al oído. Sin embargo, yo no borré nada, yo me vine, yo dije a mi camarógrafo, vámonos, no vale, tenemos la cosa, no calentemos la plaza, como dicen los muchachos, me vine, pero al día siguiente me fui para la luna. Estoy hablando de ustedes del 2 o, sí, del 2 de mayo, creo que era el 2 de mayo, 2 o 3 de mayo. Hermano, nosotros llegamos y comenzamos en la 13 antesito de llegar al cruce de la autopista. Yo veo a ese Esma ahí, hermano, uish, una cantidad de gente motorizada y de pronto veo a un muchacho en silla de ruedas. Lo llevaban empujado y ese muchacho venía de cara al Esma. Cuando yo veo eso, yo me voy y le meto el micrófono y comienzo a escuchar que el muchacho le está reclamando que cómo era que habían gaseado al barrio. Yo no vi eso. ¿Cómo es que ustedes nos gasean? Mire, yo soy una persona discapacitada, yo no me puedo mover. Aquí tengo otro discapacitado, mostraba, en la esquina había otro que sufría como de asma y tampoco tenía movilidad. Y aquí hay niños y ahí, ta, 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 ta. Pero yo veía ese valor de ese hombre en silla de ruedas ahí, hablándole así, al Esma parado con su aparato y con toda esa armatoste que tienen, no le paraba bolas. Y yo dije, no, esto es una cosa, este hombre hay que sacarle su monumento, dije yo. ¿Sí? Pero entonces ya me alertó de que habían gaseado. Entonces yo le dije a mi camarógrafo, quedémonos. Yo iba con dos periodistas, quedémonos, paseémonos a la autopista. Y me paseé al otro lado de la autopista cuando de un momento auto de mano estaban en el puente, no sé, unos 30 o 40 motorizados. ¿Sí? Cuando de un momento auto comienza a balacera tan impresionante. A mí me tocó. Entonces nosotros nos quedamos, nosotros nos quedamos metidos en medio de la balacera. Y los muchachos, venga, venga, corre para acá, corre para allá. Ese fue el bautizo, digámoslo. Ahí ya nos bautizaron con bala y con lacrimógenos, eso nos echaron gases lacrimógenos y leche venteada y bicarbonato y tal. Eso me acordó. Yo cuando yo fui muchacho, yo también fui manifestante, entonces ahí me echaban gases lacrimógenos, pero en los años 70 los gases lacrimógenos ardían cinco minutos. Y uno se reía de eso. Ahora, yo hasta el otro día, todavía creo que tengo este ojo rojo de la tierra que me tocó chupar. ¿Sí? Pero entonces yo creo que ahí, cuando los muchachos vieron que nosotros nos quedamos y que cubrimos y que no nos corrimos, yo creo que ahí los muchachos dijeron, esta gente es confiable. Esta gente no vino aquí a hacer reportería a distancia. Y creo que ahí comenzamos a ganarnos como el cariño de los muchachos y el respeto de los muchachos. Y ya fueron ellos como se van a llamarnos. Entonces ya al día siguiente nos fuimos para Siloé. Y en Siloé nos tocó otra balacera igualita, hermano. ¿Sí? Y ya después nos fuimos para Portal Mar y en Portal Mar nos tocaron tres balaceras las berracas. Y en todas nos metimos. Y después nos fuimos para la Puente de las Mil Leguas y las Mil Luchas. Y después para Paso del Comercio. Y después para Puerto Madera. Y después para Apocalipso. O sea, nos hemos metido en todas. Y cuando ocurre la balacera nos hemos metido y nos hemos metido al barrio y nos le hemos enfrentado a la policía con el micrófono. Hemos dicho, ¿ustedes por qué están haciendo esto? Algunos nos han contestado, otros nos han tratado de disparar. Pero bueno, por fortuna no nos ha pasado nada grave en esos descubrimientos. Pero ¿qué quiero decir? Nos hemos metido a vivir con la gente el drama de lo que está pasando. No lo hemos reportado desde una columna por allá, en un quinto piso, mirándolo por un telescopio, sino que nos hemos metido allí y nos hemos chopado lo que ha pasado. Entonces, eso nos ha dado como el sabor de boca y el feeling de piel, de todo esto. En lo que ven en la calle, lo que usted logra percibir en la gente, ¿cuáles son las expectativas que tiene la sociedad de lo que deben ser los medios de comunicación? Bueno, pues yo hablo desde la comunidad barrial, llamémoslo popular, porque es la que se ha levantado. La gente, los muchachos y la gente de los barrios, de las comunidades en torno, tienen claro que los grandes medios no van a ir nunca. Y si van a ir, van a ir a tergiversar lo que ocurre, que es lo que siempre ha pasado. Entonces, ellos sí tienen la expectativa de que medios independientes como el nuestro, o incluso periodistas independientes, yo he visto muchos periodistas independientes que van allá con su cámara, con su celular, con su trípode de mano y hacen reportería en terreno y lo reciben bien, porque saben que están haciendo un trabajo testimonial. La gente tiene mucha expectativa de que los medios validemos lo que ellos a través de sus redes muestran. Y de hecho yo le digo, si usted me quiere mandar información, mándemela pero como fuente periodística, o sea, póngame la fecha, día, hora, lugar, descriptor de qué es lo que está ocurriendo y el responsable del contenido que me manda. Que si eso me lo mandan así, yo lo puedo usar como fuente periodística. Y eventualmente puede servir de prueba judicial. ¿Sí? Pero si me mandan un video, nadie sabe eso dónde fue, a menos el que conozca lo que está pasando allí, eso ustedes saben que eso no sirve como fuente periodística. Entonces creo que sí, hay mucha expectativa de que esto ha escindido. Una cosa es la información de los más media y otra cosa es la información de los medios que yo llamaría de territorio, pues, para ponerle una palabra. Bueno, digamos, hoy lo que usted ha venido registrando está develando el estado actual de la democracia colombiana. Desde su mirada, ¿cómo sale la democracia en este país y hacia hacia dónde nos va a llevar este escenario, tanto en la dignidad de la gente y de la sociedad, como en la represión y en el autoritarismo más perverso que se ha logrado ver? Bueno, yo, mi hipótesis es que esto obedece a un guión. Esto no se le salió de las manos del gobierno. Yo no creo, yo lo comparto esa tesis. Yo creo que esto fue provocado y fue provocado por el partido en el gobierno y fue provocado por ciertos titiriteros del poder a través del gobierno en ejercicio. Mi hipótesis se fundamenta en que estoy convencido que el partido en el gobierno no está dispuesto a entregar el poder. Y el partido en el gobierno sabe que si es hoy o es dentro de unos meses, las elecciones no ganan. Independiente de quién sea el contradictor político, no gana las elecciones. Luego entonces tiene que encontrar una fórmula para o aplazar elecciones o lograr mantenerse en el ejercicio del gobierno por un periodo adicional o dos periodos adicionales. No se olviden que Fernando Londoño Hoyos dijo que de llegar al poder había que hacer tres a los acuerdos y los acuerdos de paz están entre comillas blindados por tres periodos constitucionales. Este es el primero, o sea faltarían dos. En eso fundamento mi hipótesis. En segundo lugar, creo que nosotros somos una narcosociedad con narcoestado. No hay que hablar de narcoestado, hay que hablar de narcosociedad, porque solo que exista una narcosociedad explica que existe un narcoestado. El común de las relaciones sociales, económicas, culturales, cotidianas y políticas que tenemos los colombianos está mediada por el entorno del narcotráfico, tanto hasta en nuestra manera de hablar, incluso pasando por nuestra vestimenta, por nuestros gustos estéticos, no solo en la humanidad de hombres y mujeres, sino en lo lobo de la arquitectura de nuestras propiedades, en lo lobo de la ostentación de nuestros aditamentos personales, en la apología del poder de las armas, en la apología del poder del nuevo rico, de lavaperros. En esta sociedad colombiana es más tolerable y más bien visto, o mejor bien visto, ser vecino de un lavaperros o de un emergente rico que sabemos que la plata no la ha conseguido trabajando, sino traficando, que tener de vecino a un marica, a una lesbiana o a un negro o a un indígena o a un campesino. Este me avergüenza, este tal vez no. Y ni siquiera decir que este me intimida, es que más bien como que lo acepto. Eso es lo que explica esta narcosociedad y este narcoestado, porque hoy tenemos, estamos gobernados por el narcotráfico. Eso no nos puede, hay que decirlo con, esto no es un lenguaje políticamente correcto. Yo no sé hablar políticamente correcto. Por eso no puedo ser político jamás, porque soy bruto para usar el lenguaje de lo políticamente correcto y me interesa ser bruto para poder tener la licencia de decir las cosas como son. Hoy estamos manejados por una clase emergente de nuevos ricos con mucho poder de intimidación, que no están dispuestos a permitir que en Colombia se consolide una democracia moderna, una democracia que lo único que pide para hacer democracia moderna es que haya mayor inclusión social y económica de las mayorías. Nadie está pidiendo que los ricos dejen de ser ricos. A nadie le importa eso. Un muchacho, yo he hecho más de 100 entrevistas y ni uno tan solo me ha dicho, no, es que a los ricos hay que acabarlos. Ni uno tan solo. Nadie de la comunidad me ha dicho, es que a los ricos hay que acabarlos. Nadie está diciendo eso. Nadie está pidiendo que esto vuelva comunista, socialista, castochavista, chino, ruso. Nadie está diciendo eso. La gente está diciendo. Queremos oportunidades de estudiar, oportunidades de un trabajo mínimamente digno, no tener hambre y que no se sigan robando el país. Esas son las cuatro prédicas reivindicativas que yo he conocido testimoniamente en mi cubrimiento periodístico en estos dos meses. Entonces, el guión es claro. Como saben que no van a ganar por vía electoral, a menos que se logra consolidar un fraude monumental, pues tienen que azuzar el ambiente social hacia el caos. Y yo he citado a Laureano Gómez. Mi abuelo fue asesinado en zona rural de Tuluá porque era liberal. Y el cóndor en Tuluá, que era el estafeta de Laureano Gómez, uno de los estafetas de Laureano Gómez, ellos decían hay que incendiar el país para mantener el poder. Esto está pasando 70 años después, exactamente el mismo modelo. Es el terror, es la muerte, es la judicialización arbitraria, es la intimidación de la voz social, sin más argumento que el poder, el poder de las armas, que el poder es la muerte, quien, entre comillas, manda. Entonces, por eso yo insisto en que los muchachos están haciendo una especie de quiebre histórico en el país. Los muchachos están haciendo lo que mi generación y las que vienen detrásito de mí no fuimos capaces de hacer, o porque nos mataron a los líderes más claros que teníamos en nuestra época, o porque nos lo desaparecieron, o porque los que quedamos vivos, unos se reblandecieron, otros se acomodaron, otros se derechizaron, y otros se neutralizaron, y unos poquitos seguimos siendo como medio delirantes. Todavía tenemos fiebre de 40 grados en nuestras mentes, y por eso nunca pudimos ser funcionales al sistema. Hemos sido siempre disonantes, y yo quiero terminar mi vida siendo disonante, a mí no me interesa para nada, congraciarme con ningún poder. A mí me interesa que me respeten lo que hago, pero por la validez de mis argumentos y por la validez de las ejecutorias que hago. Y entonces, por eso estos muchachos me han llamado tanto la atención, porque tienen un altísimo nivel de dignidad, tienen un altísimo nivel discursivo, y son muchachos, muchos ni siquiera con bachillerato, y algunos con bachillerato escasamente, pero tienen una capacidad de ubicarse en el contexto de la realidad que no teníamos nosotros cuando éramos muchachos. Claro, ellos tienen las redes y tienen pues todo este mundo globalizado que les permite tener una mirada muy hacia adelante que no teníamos nosotros, insisto, antes. Pero lo otro, los muchachos están haciendo un quiebre ético también. Y los muchachos, miren, yo he entrevistado muchachos que han sido sicarios, que me han confesado por fuera de cámaras, no es que yo, yo he sido gatillero. Y en la cámara alguno me ha dicho, le he preguntado, bueno, ¿y vos de qué? No, pues a veces vienen de Cali, oiga, vienen de Cali, vienen allí en Agua Blanca, vienen de Cali. Unas personas diciendo, vete, que le ganan doscientos, trescientos, quinientos mil pesos, necesito que te hagas de gatillero. Pues ya estamos cansados de eso, no queremos hacer más eso. No queremos que nuestros hermanitos se levanten siendo drogaditos y sicarios. Ellos mismos lo están diciendo. La generación que creímos que no le iba a importar que esta sociedad colombiana estuviera copada por el narcotráfico, hoy está hasta aquí, de esta cultura narcotraficante en todos los órdenes. Entonces es un quiebre ético, muy, muy crudo el que están haciendo. Ir por eso al establecimiento le interesa, provocar, agotar a toda esta muchachada para que llegue por el otro lado, por un lado llega la fuerza pública y por otro lado van a comenzar a llegar, ya están comenzando a llegar, no solo en Cali sino en otras partes del país, grupos armados irregulares y bandas criminales a presionar a los muchachos. A mí me han llamado muchachos a decirme, don Alberto, yo me abro, yo me abro del parche, porque es que por un lado me dan bala el Estado y por otro lado ya me están presionando a que yo comience a generar otro tipo de cosas aquí. Eso es lo que quiere el establecimiento en el poder. No se equivoque, quien me esté viendo y escuchando, no se equivoque, eso es lo que quiere. Aquí no hay voluntad política de cambio, aquí hay voluntad política de caos para justificar que mañana usted y yo compremos seguridad a cambio de libertad y compremos seguridad a cambio de enterrar la democracia. Yo creí que esto pasaba solo en Siria, en Afganistán, en Palestina, en Irak, pero pasa en Cali, Colombia, disque la capital del cielo y seguro que también pasa en otras ciudades del país, porque no hay voluntad política, hay solo voluntad militar, destructora. Están tratando a los jóvenes colombianos como si fueran criminales, como si fueran delincuentes y esto tampoco se puede aceptar. Sin duda, en esta coyuntura, el Canal 2 ha sido protagonista. Cuéntenos, ¿cómo ha sido esa relación con los medios hegemónicos? Pues yo comienzo por decirte que más cuidado hay que tener de los llamados colegas que del gobierno, que de los llamados colegas que de los grandes medios. A mí me han llamado aquí periodistas, enverraquecidos, que porque José Alberto Tejada, un periodista irresponsable, no sé qué, incendiario, está poniendo en riesgo a los periodistas de Cali. Hágame el favor, hágame el favor. Periodistas que viven escondidos debajo de un escritorio y se meten a la cama, debajo de la cama, sacan el celular para leerlo y desde allí producen noticias diciendo que los que vamos a terreno los estamos poniendo peligro. Pues que se queden debajo de la cama, como decía J. Holguín. J. Holguín nos enseñó hace 30 años, periodista que tenga miedo que se cumple un perro y se meta debajo de la cama. Ese es el mensaje que yo le mando a esos periodistas vergonzantes, que no debieran llamarse periodistas, sino meros comunicadores, jefes de prensa, de los gobernantes y de esos anunciantes que les dan pauta y les piden que vendan como noticia lo que simplemente es propaganda comercial o propaganda oficial. Y con respecto a los medios nacionales, a mí solamente con una periodista de un medio grande, ahí intentó ella tirarme un sablazo para que yo me enganchara y yo como me conozco y como yo soy disonante y soy sanguíneo, preferí decirle tengo otra cosa que hacer y ahí la dejé con su discurso. No estoy interesado ni en semana, ni en el tiempo, ni en el periódico El País de Cali, ni siquiera en El Espectador, mucho menos en RCN ni en Caracol. Yo no valgo nada para ellos y no quiero valerlo, porque ellos para mí tampoco valen. Así que no me interesa nada con esos medios. A mí me interesa, y me doy sí el gusto de decirle a esos medios y a esos periodistas que he tenido entrevistas con medios internacionales, tanto europeos como americanos, que creo que se puede conversar con más claridad porque tienen mucha más globalidad en su mirada, son más prismáticos y menos, tienen menos mentalidad colonial que la que tenemos aquí. Ya para terminar, ¿cuáles son los retos y tareas que hoy tenemos los medios alternativos, comunitarios, independientes y populares? Reproducirnos. Reproducirnos. Reproducirnos como flor silvestre. Enredarnos, es decir, crear sistemas capilares donde unos y otros compartamos fuentes, información, mecanismo de visualización de nuestra información, ser capaces de crear de manera conjunta parrillas consolidadas, parrillas potentes, que le den contrainformación a la gente. Hoy más que nunca Colombia necesita contrainformación. No son los grandes medios, no son esas revistas pasquines, que durante 30 y 40 años fueron una gran revista. Yo fui suscriptor de la revista Semana y mucha de la información que abrevé, la abrevé de ahí, de la revista Semana. Pero eso de hoy no es Semana, eso es un pasquín, pasquín gobernista, eso es una cacofonía, eso es un ventríloco del poder. Pero se vende como periodismo. Entonces necesitamos medios, pequeños, medianos, grandes, que seamos capaces de armonizar unas parrillas en lo audiovisual, en lo escrito, impreso, en lo de radioescucha, fuertes, muy bien hechas, con gentes con capacidad y autoridad argumental e informativa. Eso se requiere mucho. Pero yo no quiero terminar sin decir que hoy es necesario que la clase dirigente de la sociedad civil entre al baile, se moje, porque ese es el otro pecado que tenemos. Que además de que nos hemos hecho los pendejos todos, esta es una sociedad con una mentalidad muy colonial. Entonces le hemos entregado a los virreyes en el gobierno el poder de decidir qué hacer. No señor. Los empresarios y sus gremios, los cooperativistas y sus gremios, los académicos y sus universidades y sus institutos, los líderes religiosos, los líderes de ONGs, todos tenemos que entrar al baile. Pero no pretendamos entrar al baile llevando a los muchachos a bailar allá, a las oficinas de la Cámara de Comercio, de la ANTI, de Camacol, de Penalco o no. Ese no es el sitio donde hay que bailar, hay que ir allá al territorio. Ya llegó la hora de que el empresario que tiene 200 trabajadores allá en su planta en Yumbo o en cualquier lugar, los conoce de 7 a 5, sobre todo esas mujeres. Pero no tienen ni la más remota idea de esa mujer donde vive en Terrón Colorado, en Ochorros, en Siloé, en Montebello, en el Aguacatal, en Distrito de Agua Blanca, en el Jarellón. No tienen ni idea, ni idea. ¿Qué pasa allá? Los empresarios tenemos que ir. Los líderes cooperativistas tenemos que ir. Los líderes sociales tenemos que ir a oler, a escuchar, a ver cómo vive la gente. Y lo otro, a los muchachos hay que reconocerlos como un sujeto político nuevo en Colombia. Ellos, que dicen que no están representados por nadie, tienen que ser capaces de crear su propio mecanismo de representatividad. Y ellos tienen que ser los próximos políticos en ejercicio. De ahí tiene que salir la cantera de modos políticos, porque la política siempre será necesaria para evitar, entre otras cosas, la guerra. Pero además, a esos muchachos tienen ahora una tarea inmediata, inmediata. Exigirle a los gobernantes y a los concejales y a los diputados y a los congresistas que toda obra pública y todo contrato público que se haga con recursos del Estado para sus comunidades, tenga interventoría de la comunidad. Interventoría, no veeduría, interventoría. Basta ya esos contratos donde a un contratista que es parte de la gente bien de nuestras ciudades, le dan un contrato, como en el gobierno anterior, aquí en Cali, para que refaccione o reconstruya una escuela. El contrato vale 20 mil millones de pesos. La gente bien se lleva no 20, sino 30 mil, porque le hicieron dos otros CIS al contrato. Esa plata hace rato la pagó el Estado, pero vamos a la escuela y la escuela está sin baterías sanitarias. Está sin agua potable. Está sin energía eléctrica. Está sin conexión de Internet. ¿Quién tiene que hacer interventoría? ¿El amigo del político que contrató eso con el secretario de despacho? No. Tiene que hacerlo la comunidad. Y esos muchachos tienen que ser el nuevo sujeto político que sea capaz de organizarse con su comunidad. Ah, que la comunidad no tiene expertos. Que la comunidad contrata expertos. Pero es la comunidad la que tiene que ser el interlocutor del que hace el contrato con los recursos públicos, que son recursos de todos. Ese es parte de esos desafíos que comienzan a aflorar a partir de este abril y mayo primaveral de la Colombia del siglo XXI.